Con la presencia de productores de caucho y proveedores para esta industria en la región, la compañía cauchera colombiana realizó un evento con una importante finalidad. Hoy es un evento muy importante para la compañía porque estamos reunidos con nuestros proveedores que son de la zona de influencia de la compañía, la planta industrial que da en Puerto Araujo y nuestros proveedores constantes son de Barranca, Sabana de Torres, Puerto Wilches, entonces son los más cercanos que tenemos y hoy nos estamos reuniendo para conocer los avances que ha tenido el cultivo del caucho, cuáles van a ser sus tendencias a nivel internacional, para dónde va este cultivo. Para César Gómez, presidente de la cuenta directiva de la compañía cauchera colombiana, el logro de exportación actualmente es de gran beneficio no sólo para los productores y la compañía, sino también para el país. Actualmente estamos exportando a más de siete países ese caucho que con las manos principalmente de productores santandereanos porque lo que procesamos en nuestra planta es principalmente el departamento de Santander, aunque atendemos otros cinco departamentos del país, pero ese caucho que producimos que es natural, se necesita para hacer mezclas y producir las llantas de los vehículos, las llantas de los Fórmula 1, de los aviones y es algo muy bonito poder participar en esa cadena. Fortalecer los conocimientos en la materia para los pequeños productores es de gran importancia para los logros de la exportación y en eso están de acuerdo quienes aceptaron la invitación a este espacio. El caucho ha demostrado por muchos años que no solamente sirvió para sustituir grandes hectáreas de cultivos ilícitos, sino que hoy demuestra que es una posibilidad de negocio y de estabilidad para muchas familias, descombatientes, firmantes de los Acuerdos de Paz, madres, cabezas de familia, comunidades indígenas, comunidades afro, que es todas las comunidades que hoy por hoy tienen caucho natural en Colombia. De igual manera, para el país también es de gran aporte en el fortalecimiento de su economía y de las oportunidades que ofrece a quienes se benefician de las bondades de cultivar caucho. Para mí ha sido una bendición y para nuestro municipio, y nosotros somos 86 productores en el municipio que estamos en la asociación y con eso hemos sostenido a nuestras familias. Yo me parece que es un logro y es algo importante porque a la vez también conservamos el medio ambiente con la producción oxígeno de los árboles. Nos están capacitando, estamos mirando si lo que estamos haciéndolo está bien, estamos aprendiendo muchas cosas y estos encuentros son fundamentales porque aprendemos a ver desde otra óptica, desde el punto de vista de exportación, de calidad de caucho a nivel internacional, todas las ventajas que tienen, que nosotros las desconocemos y aquí las estamos viendo. De esta manera, la compañía cauchera colombiana en este evento en Barranca Bermeja, con productores y proveedores de la región, mostró sus beneficios, ratificó su disponibilidad y asistencia técnica para los productores y demostró que esta industria asegura una mejor calidad de vida financiera para quienes hacen parte de este gremio.